Amigos ya regresamos a esta su casa, buenos días Juárez y vamos a conocer ahora la información del tiempo, del clima que nos espera tanto el día de hoy como el día de mañana aquí en Ciudad Juárez. Desde ayer les venía anunciando esta temperatura muy muy cálida por el día de hoy y así se mantendrá, estaremos alcanzando los 38 grados Celsius para el día de hoy, muchísimo calor aquí en la frontera ya llegándole a los 40 en cuanto a la sensación térmica no lo dude, estaremos presentando un cielo totalmente despejado y por la noche descenderá la temperatura a los 20 grados, mantenemos esa temperatura cálida también durante la noche. En cuanto a la velocidad del viento, tanto el día de hoy como el día de mañana las ráfagas se mantendrán de moderadas a fuertes, irán en su mayoría entre los 25 y hasta los 35, quizá 40 kilómetros por hora para que lo tome por favor a consideración. Para el día de mañana viernes, arrancamos ahora sí oficialmente el fin de semana con el cielo mayormente nublado, se espera presencia de nubosidad en nuestro cielo, sin embargo no se preocupe porque no nos marcan probabilidades de precipitación. Mientras tanto la temperatura para el día de mañana sí se verá bastante favorecida, descendemos hasta los 27 grados Celsius y se sentirá ese descenso en la temperatura, hoy muchísimo calor y el día de mañana no tanto, igual pues se siente ese ambiente bochornoso pero no tanto como el día de hoy. En cuanto a la mínima para el día de mañana viernes por la noche desciende a los 17 grados, nos espera una noche agradable, cálida también pero pues mucho más agradable que la que nos espera el día de hoy. Esto para Ciudad Juárez y también del otro lado de la frontera con nuestros amigos de El Paso, Texas. Ahora si bien usted nos está viendo de Chihuahua capital, pues mire, ojo en la capital de nuestro estado porque también las temperaturas elevan para el día de hoy, alcanzamos los 34 grados Celsius con presencia de nubosidad en nuestro cielo, la mínima desciende a los 19 grados. Y si nos marcan probabilidades de precipitación en Chihuahua capital, tanto el día de hoy como el día de mañana, pudiera presentarse granizo. Recuerda que cuando hace mucho calor y de pronto llueve, pues esto hace que se formen esas bolas de hielo que conocemos como granizo. Entonces hay que tomar nuestras precauciones, no hay que descartar la posibilidad de que pueda estarse presentando granizo, ya hay probabilidades de lluvia, así que hay que mantenernos al pendiente. Esto en Chihuahua capital. Para el día de hoy, la velocidad del viento se mantiene de ligera moderada, entre los 15 y 25, si acaso 30 kilómetros por hora. Para el día de mañana, las condiciones de viento se mantienen similares, también mantenemos esa probabilidad de precipitación y la temperatura cae hasta los 27 grados Celsius, temperatura pues cálida pero agradable durante la tarde. Y para la noche ni se diga, 15 grados Celsius será la mínima a la que estaremos descendiendo por la noche. O sea que, lo cual quiere decir que serán temperaturas agradables y un poquito cálidas, pero mucho más agradables de las que se estarán presentando por la tarde. Mantendremos esas nubecitas en nuestro cielo, lo cual favorecerá levemente la sensación térmica por la tarde. Así que ya saben, Chihuahua capital hay probabilidades de precipitación, posibilidad de que caiga granizo, así que tome la consideración. Aquí en Ciudad Juárez, muchísimo calor el que se estará presentando el día de hoy. Hay que proteger nuestra piel utilizando bloqueador solar, mantenernos hidratados y no olvidarnos, por supuesto, de nuestros ojos. Por eso les recomiendo la mejor óptica y esta es Ópticas 2020.